Bueno, nos preguntan sobre un hecho de robo agravado en perjuicio a un comercio en jurisdicción de la Comisaría 11 de Arroyo Seco. De momento tenemos esta fotografía que vamos a compartir con ustedes acerca del local perjudicado. Para más detalles vamos a hablar por un instante acá con el comisario Germán Chena, saber un poco qué más tienen sobre este hecho de asalto. ¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, señora, y a la audiencia en general. Bueno, comisario, gracias por tu tiempo. Contanos un poco qué es lo que tienen en cuanto a detalles sobre este hecho de robo agravado. ¿Qué hora ocurrió? Y hace cuestión de media hora aproximadamente sucedió este hecho lamentable sobre la avenida del César Sur y va por Cueh, una cuadra de Buche de Río prácticamente. Las víctimas en este caso estaban acompañadas de su hija en el supermercado y de ahí llegaron a su local. Una vez que ingresaron a su local se olvidaron de cerrar la puerta de acceso que está ya dentro del local para la boca de cobranza o entrar en un mostrador, ¿verdad? Sí. Y la reja sería, en este caso, ¿verdad? Se olvidaron de cerrar y en ese interés estaban preparando su boleta de depósito para ir a depositar nuevamente. Por esa cuestión es que no cerraron ya porque iban a volver a salir según manifestación de la hija. Y en el momento que aprovecharon justamente dos sujetos, uno se hizo pasar por cliente y se acercó a la ventanilla y otro que ingresó por la parte del costado prácticamente donde la puerta no estaba cerrada. Ahí aprovecharon, eso es lo que podemos decir hasta el momento. O sea que dos personas, dos hombres participaron del atraco entonces, comisario. Así mismo, dos personas de sexo masculino. ¿Es este local de Aquipago que estamos mostrando en la fotografía? Sí, sí, algo así se llama. Pero ellos estaban atendiendo al público. Por eso les estoy diciendo, llegaron al super, dieron la apertura de la tarde por mencionar y adentro del local tiene un acceso para llegar al mostrador lo que sería de reja, ¿verdad? Y ese portoncito de reja no cerraron, dejaron abierto totalmente luego. Entiendo esa parte, comisario. O sea que posiblemente entonces los delincuentes siguieron a sus víctimas que me decís llegaron recién al local o es que estaban ahí ya meridando. No, no, aparentemente le siguieron, aparentemente le siguieron. Eso es lo que dan a entender porque según lo que estaba diciendo la hija de la víctima es que justamente llegaron y tras ellos prácticamente llegaron la gente. Pero tanto la hija como estuvo manifestando que podrían ser culpables ya que no cerraron el portón, el portoncito ese. ¿Cuántos se llevaron estos dos delincuentes? Estamos viendo en este momento, señora, no podemos mencionar, tampoco ellos nos están indicando, tienen que hacer un archivo donde están mencionando. ¿En qué llegaron? ¿En motocicleta? En motocicleta, en motocicleta. Bueno, ¿hay cámaras de circuito cerrado en ese punto, tanto adentro o afuera, comisario? El local cuenta, estamos procesando en este momento para tratar de obtener las imágenes. Perfecto, gracias comisario por estos detalles y por tu tiempo. A la hora, a la hora, señora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.